Aquí quiero compartir esta experiencia, esta invitación a la experiencia, estas ganas que tengo de experimentar la no separación, la no dualidad, que realmente somos un mismo ser y que estamos unidos a nuestro creador, de querer experimentar me unido a mi hermano, de realmente experimentar, estar dispuesto a experimentar como nuestro único propósito, mi único propósito, en cada encuentro, en cada relación, en cada encuentro con mi hermano, ya sea físicamente, ya sea en mi mente, también, de estar dispuesto a experimentar que somos uno, independientemente de si estamos hablando o no, independientemente de lo que estamos hablando, de si aparentemente estamos enojados o no, si estamos muy amistosos, si nos conocemos o no, si somos del mismo sexo o del sexo opuesto, si estamos en distintos países, si estamos cerca, si estamos lejos, si estamos en el mismo plano de existencia, si ese hermano o esa hermana ya partió de este mundo, mi querer, mi deseo de experimentar que invocando el nombre, invocando el nombre de Dios, estamos invocando el mismo nombre, nuestro nombre es el mismo, y tal vez por momentos no resulte fácil, seguro que no, por momentos inclusive hasta resulta imposible, ¿no? Pero cuando nos centramos, cuando nos identificamos con la verdad, con el Cristo en nosotros, cuando estamos dispuestos a identificarnos con la verdad, cuando lo queremos de todo corazón, cuando entendemos de que este encuentro es un encuentro santo y deseado, ¿no? Y que realmente queremos comunicarnos, estar dispuestos, ¿no? Estar dispuestos a comunicarnos, y que por ahí nos juntamos en el Zoom, con la lección del día o con una enseñanza. Y sí, compartimos eso, ¿no? Compartimos las palabras que escuchamos, con quien está leyendo o quien se está expresando, o quien está enseñando o quien está enseñando, pero tras todo eso, o qué tal si eso es una excusa, ¿no? Para realmente ir a la experiencia, o usamos eso, ¿no? Eso, esa intención para ir más allá de las palabras, más allá del significado que le hemos dado a los encuentros, por más maravillosos que nos parezcan. Pero qué tal si realmente ese propósito es comunicarnos verdaderamente, ¿no? Ir más allá de los cuerpos, más allá de los nombres, más allá de las apariencias, más allá de las ilusiones, más allá de las palabras, e incluso más allá del curso de milagros, ¿no? En sí, como una enseñanza. Y nuestro propósito sea unirnos o experimentar la unión. Un instante, ¿no?, que se nos pide, un instante que quiero, se nos pide, pero que quiero, de que quiero experimentarme unido a mi hermano, quiero experimentarme tal como Dios me creó, quiero experimentar que mi hermano es uno conmigo, que tenemos el mismo Padre, que tenemos la misma fuente, que somos el mismo ser. Tal vez en la experiencia somos distintos rayos de ese Sol, ¿no?, que es el Universo, que es el Padre, que es Dios. Somos un rayito, cada uno de nosotros, somos un rayo de ese Sol. Pero el Sol es uno, y es único, ¿no?, como todo abarcador, un Sol todo abarcador, y nosotros somos un rayo de ese Sol, que por ser todo abarcador, necesariamente estamos incluidos. Como su efecto. Y yo quiero esa experiencia. Quiero experimentar que la luz, la vida y la paz moran en mí, y en mi hermano, que soy uno con mi hermano. Que esta brecha aparente, que podemos experimentar cuando nos vemos, cuando nos tocamos, cuando recordamos, cuando caminamos por la calle, cuando vamos a hacer compras, cuando vamos al trabajo, o a cuidar a nuestros hijos o nietos, o a hacer la comida, esa brecha no es real. Inclusive, la brecha aparente, ¿no?, o el espacio aparente entre nuestro cuerpo y otro cuerpo, o entre nuestro cuerpo y un árbol, nuestro cuerpo y una taza, nuestro cuerpo y lo que sea, ¿no? Esa brecha no es real. Está cubierta, es todo abarcadoras. El espacio entre el hígado y el riñón, el pulmón izquierdo y el derecho, el pie izquierdo de la mano derecha, ese espacio no es real. Pero bueno, sí usamos, ¿no? Usamos el cuerpo, usamos los nombres que les dimos para comunicarnos, pero no para darles realidad. Simplemente lo usamos para nuestra conveniencia. Lo usamos para nuestra conveniencia. Y otra cosa, que durante el día, esto es una confesión, ¿no? Durante el día, ahora, por ejemplo, que salí a caminar, bueno, hoy es un día de sol espectacular, maravilloso, me acuerdo de ustedes, me acuerdo de vos, te recuerdo y recuerdo mi plenitud. Te recuerdo y inclusive puedo decir, recuerdo tu cara, ¿no? Recuerdo tu expresión, recuerdo lo que siento, lo que sentía, pero como un recuerdo presente, ¿no? Como nos dice Jesús en el curso, una memoria presente. Y sí, es a través de los cuerpos, recuerdo tu cara, tu cuerpo, ya sea tu cara que me haya mostrado sonrisa o no, o que me haya mostrado tristeza, no importa, ¿no? Pero te recuerdo, te tengo presente, te siento y me ayuda a a experimentar que realmente somos el mismo ser, que somos de un mismo sentir, que tenemos el mismo corazón corazón y este corazón es el corazón de Dios, que tenemos un mismo nombre y ese es el nombre de Dios, que compartimos, compartimos la misma luz, la misma esencia, la misma dicha, la misma paz que somos. Y esto pueden ser palabras o pueden ser sentires, sentir que soy eso, que soy uno contigo, que siento que somos uno contigo y son momentos se me va, se me va, viene, pero viene rara vez espontáneamente, viene a través de mi deseo, está iniciado por mi deseo, por mi querer, sí, ha llegado el momento, ¿no? ha llegado el momento de experimentar, ha llegado el momento de experimentar, de dejar de postergar, llegó el momento de dejar de postergar, de dejar dejar de dejar para después la experiencia que 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 quiero, pero que la quiero ahora, ¿no? Ya a esta altura la quiero ahora, la queremos ahora, porque está ahora, está ocurriendo ahora, y miro en mi mente y estas cosas, estas experiencias de unidad, estas experiencias de dicha, ¿no? de sentirme unido a mi hermano, de sentir verdaderamente que la luz, la dicha y la paz moran en mí, que Dios es solo amor y por eso eso es lo que soy, eso es lo que somos, todas las experiencias, todo lo a lo que nos invita Jesús en el curso, que yo muchas veces, muchísimas veces lo tenía como algo a lograr, bueno, va a ocurrir en el futuro, ¿no? el despertar, como que tal vez ponía la expectativa en algo futuro, ponía expectativa, y ahora soy consciente de que eso está disponible ahora, de que hemos escuchado muchas veces lo que se nos promete, lo que nos promete Jesús, lo que nos promete el Padre, muchas veces y muchas veces lo hemos teorizado, bueno, yo hablo por mí, ¿no? ¿y qué hay de la hora? Bueno, yo lo quiero experimentar ahora, ha llegado el momento, hermano, ha llegado el momento de que esto sea real para mí, de que esto sea real para vos, y eso es a través del cultivo, ¿no? de la práctica, de bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿quiero ser un maestro del curso? ¿quiero saber más acerca del curso o de la verdad? ¿quiero ampliar mis conocimientos? ¿quiero saber, saber y saber? ¿o reconozco que todo ese saber, toda la verdad está en mí y quiero ir ahí, ¿no? conscientemente de que la verdad está ahí y conscientemente experimentar todo lo que nos dice Jesús, lo que nos propone Jesús, y que nos ayuda a través de la práctica, de la de la plegaria, de la intención, del deseo, del estar dispuesto, ha llegado el momento y si llegó para mí, llegó para vos. Y también, ¿no? desde ese reconocimiento que somos que somos el mismo ser, que todo lo que a mí me pase, todo lo que haga para mí, mis deseos de estar en paz, mis deseos de estar, de yo estar feliz, de sentirme libre, de hacer todo este trabajo que estamos haciendo, si es para mí, es para todos, y cómo es para mí, es para todos, independientemente de cómo se vea, ¿no? Entonces, que está muy bien hacer esto para mí, siendo conscientes de que somos uno, que si es para mí, es para todos, y yo me siento libre, ofrezco libertad, si me siento en paz, extiendo paz, si me siento dichoso, estoy compartiendo la dicha que soy, porque somos el mismo ser, porque tenemos la misma fuente, y invocamos siempre el mismo nombre, invocamos a Dios, estamos invocando el mismo nombre, todos, todos, cuando invocamos a Dios, de la manera que sea, invocamos lo único que nos une, lo único que nos une a todos es Dios, lo único que nos une a todos es la luz que está en nuestro interior, que somos, la luz que somos, ese es nuestro punto de unión, verdadero, ahí nos encontramos verdaderamente, eso es lo que somos, no hay otra cosa, y estaba viendo esta idea de unión, de querer unirme, de querer experimentarme uno con mi hermano, y que muchas veces, o la mayoría de las veces, como sé que me es más fácil con determinadas personas, o en determinadas ocasiones, en determinados momentos, o circunstancias, me es más fácil, y sí, es así, pero también, o principalmente, estar dispuesto a hacerlo en toda circunstancia, querer hacerlo en toda circunstancia, y con quien sea, si yo me encuentro en un lugar, o en una situación, sea la que sea, y estoy juzgando a mi hermano, sea lo que sea que haya pensado, ahí es donde yo tengo la oportunidad de recordar que ese juicio necesita ser soltado, que necesita ser perdonado, que yo tengo que perdonarme por ese juicio buenísimo, que lo haya detectado, y que haya sentido lo que haya sentido, porque con el juicio viene la bronca, el odio, el desánimo, el miedo, lo que sea, y elegir amar, elegir no solamente dejar de juzgar, sino elegir ahí, en ese momento, no, yo quiero ser uno con mi hermano, quiero ser, no, porque lo soy, quiero experimentarme uno con mi hermano, quiero esto que he experimentado con mis hermanos del curso, o en tal circunstancia, quiero sentirlo con mi hermana, o mi hermano, o mis hermanos, aquí ahora, en esta circunstancia, en esta circunstancia, en este lugar, en este, porque todo, todo es un entrenamiento, en cualquier lugar, y con todo el universo, ¿no? inclusive, con sucesos pasados, ¿no? tal vez, hace cinco minutos, he juzgado, y no he aprovechado la oportunidad, de perdonar, la tengo ahora, ¿no? trayendo eso, que aparentemente ocurrió en el pasado, y, no, hermano, hermana, me libero, y te libero, de este juicio, quiero experimentar, que somos el mismo ser, unidos a nuestro creador, ese pensamiento, es un pensamiento, que tuve, o que tengo, ¿no? pero, no es un pensamiento, que desee albergar, es un pensamiento, que reconozco, que lo tuve, no me juzgo, ni critico, de haberlo tenido, o estar teniéndolo, simplemente, es un pensamiento, o un sentimiento, que no deseo, albergar, en mí, que no, no me corresponde, y, y liberarlo, ¿no? me libero, y libero, este, este pensamiento, este sentir, no es algo, que quiera, conservar, en absoluto, solo quiero, los pensamientos, que pienso con Dios, y, o, y, Gracias.